Es porque somos del PAN Es porque somos del PAN Porque vivos se los llevaron ¡Vivos queremos! Sentí su silencio compañeros Y eso también se siente Cuando de repente los zapatistas marchaban en caravanas En silencio Mucha gente decía ¿Pero qué es? ¿Por qué? Porque el silencio también se siente y a veces es importante Yo soy músico y en la música Es importante el silencio Es de lo más importante del silencio Creo que va mucho más allá Creo que es solamente en el que se están cayendo muchas máscaras Y empezaba Es porque somos del PAN El manchorito bigotón que viva la democracia Y después el borrachito contento Uno dejó que se organizaran los grupos de organizaciones criminales Y el otro entonces empezó una guerra Que Noam Chomsky le llama para tenernos en estado de shock Para que todo el tiempo estemos con miedo y temerosos De preocuparme por el otro Aquí viene el punto clave A Yotzinapa Y lo que yo puedo observar desde el corazón Es que Yotzinapa es el punto clave de la raíz De un partido de fútbol Porque de todas maneras para eso sirven Para partir Como las religiones sirven para dividir Pero bueno, enseña eso No me voy a meter ahí No me voy a meter ahí Perdón Simple y sencillamente compañeros Lo que yo puedo observar es que es eso Ya están queriendo cortar la raíz De lo que somos ¿Por qué? Porque son maestros rurales Maestros que van a llevar educación A gente que tiene pocos En sus bolsillos y en sus estómagos Para poder crecer Y con eso la arman Esos son los verdeadores mexicanos Salidos de guerra diario ¿No? Y son gente que piensa de una manera diferente Porque vean ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa todas esas palabras Que tenemos muy por entendidas Pero que tienen profundo sentido Más allá de eso No hay que tener un miedo Lo que quieren es Desintegrarnos Y que tengamos miedo Hasta de salir y respirar Porque no me vayan a decir No me vayan a correr No me vayan a desaparecer Y aquí viene otro punto importante Que hay que estar alertas ¿No? Desaparecen 43 Aparecen más Y de repente entonces es Y esta historia ya nos la sabemos Porque la hemos escuchado En otros países Estados Unidos Necesito tu ayuda ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? ¿Qué tiene que pasar en México Para que despertemos? Me da vergüenza Que estemos dormidos En otros países Todos se manifiestan Todos protestan Todos se unen Aquí nos tienen engañados Con novelas Con fútbol Con lo que quieran Yo le digo está bien Pero hay que ser conscientes No quiero imaginar Que hubiera sido el problema Aquí en Cancún No quiero imaginar Que fuera mi familia No tiene que ser mi familia Ni conocido para que me duela Por favor despertemos Los que estemos aquí Que nos acompañen En serio Yo veo varios profesionistas Aquí Se trata de hacer un movimiento Pero que le llegue Que vean que estamos despiertos Ya por favor La salud ¿Qué es eso? Por ejemplo Yo soy Trabajo Para el estado